¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y en todo te convierte en tierra. Con la mano arriba, sin duda sola, a media vuelta. Y ese fuego, no te quite ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza y saca. Eche duro, balanza, llame a los muros, muere la estrella de un lado, ni que hay panica esperado. Quiero que eche duro, balanza, llame a los muros, muere la estrella de un lado, ni que hay panica esperado. O-O-O-OI-OI O-OI-OI O-OI-OI-OI Y te va a quebrar la cultura. ¡Gracias!